Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que son figuras literarias y vamos a comentar en esta clase sobre este contenido emocional. Dice, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Jorge Bucay, ¿qué les parece a ustedes esta parte? O sea, aquí vamos a analizarlo en dos partes. Esta frase dice, no somos responsables de las emociones. ¿A qué se podrá estar refiriendo este señor, este Jorge Bucay? ¿Cómo lo interpretan? Que son muy naturales. Excelente, muy bien, son naturales. De repente, bueno, cuando estamos en clase y un compañero o una compañera le comenta a usted algo gracioso, y usted, o sea, se le escapó completamente que estábamos en una clase, en un salón, y se tira la gran carcaja. A eso se refiere, ¿verdad? O sea, en ese momento, así como dice Zamora, es algo natural. Pero a partir de esa emoción, dice, pero sí de lo que hacemos con ellas. ¿Cómo podríamos manejar una situación de esas? Y me están contando algo que me parece bastante gracioso. Y que obviamente hay más personas alrededor, a mí alrededor, y no saben de qué me estoy riendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer entonces, en este caso, para hacernos responsables en ese momento? Sí de lo que hacemos con ellas. Esta sería la segunda parte. ¿Cómo lo harían? No sé, evitar seguir riendo. Claro, vamos a tratar de ser lo más disimuladamente posible, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes se enojan fácilmente? No, no, a lo mejor no me digas. Pero cuando nos hemos enojado fácilmente, o hemos tenido un tipo de emoción bastante fuerte, que de repente algo nos ha hecho llorar. O sea, sí, en ese momento, así como dice Zamora, ¿verdad? Esa emoción es algo natural. O sea, ¿es válido que yo voy a expresar esas emociones que en ese momento, así como que, así de imprevistos, me fluyeron? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Que sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, obviamente cuando nosotros estamos molestos, que algo nos ha incomodado por algo emotivo, tenemos que dejar ir esa emoción y que exploten todo ese cúmulo de sentimientos que estamos experimentando en ese momento. O vamos a tratar de controlar esa emoción nosotros. A tratar de controlarnos. Muy bien. Ahí es donde dice, ¿verdad? Pero sí de lo que hacemos con ellos. O sea, ¿es válido llorar para nosotros? Sí. Claro que sí. Y hay muchas causas, ¿verdad? Podemos llorar de felicidad. Podemos llorar de qué. De tristeza. De a ver en qué otro momento lloramos. ¿Qué es lo que nos cuesta? No sé. ¿Emoción? Porque sentimos que hay emociones, claro. O sea, cuando sentimos, por ejemplo, que algo para nosotros no es muy justo, que nosotros sentimos que no nos comprenden. O sea, está bien, vamos a llorar, pero o sea, ¿qué voy a pasar toda la tarde llorando? No, intentar recuperarnos y pensar que sería lo mejor de eso. Y seguir adelante. Yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado. Porque aunque usted no lo crea, también tuvimos la edad de ustedes, bueno, nosotros los profes. Uno ya en un momento que usted dice, no, es que ya no aguanto, yo siento que tengo mucho que hacer. Y ya cuando yo me siento presionada por decirle algo, si estamos en esta semana que estamos entregando actividades, usted sabe que ya la otra semana comenzaría un supuesto examen. Posiblemente usted ya ahorita está como que medio así tranquilón. Ya mañana ya comienza a sentirse un poquito tenso. El jueves ya con, que me dejaron tal vez más tareas para el día viernes. Y el viernes las tengo que entregar totales que no pude estudiar. Y el fin de semana todavía tengo que hacer un reporte. Y usted llega el domingo. Y usted siente que el domingo ya explote, ¿verdad? O sea, ya no hay lo que hacer. ¿Qué hacemos en ese momento? Cuando yo siento que yo digo, no, ya no puedo más. Ya no, ya no, ya no. Me voy a dormir, ¿qué hago? Lloro. Mejor me pongo a jugar. O me desahogo, me encierro en el baño, grito que salgo al patio. Me voy a correr un ratito con el perrito para ver si eso me ayuda a despejarme. Y después comienzo a hacer lo que tengo que hacer para... lograr salir con todo eso. ¿Qué haríamos? O qué hacemos, mejor dicho. ¿Cómo lo afrontan ustedes? Porque ustedes a cada rato se enfrentan a situaciones similares, ¿verdad? Yo no, pero si fuera así, no sé. Estos... No sé nada. Claro. Es que... No sé, no sé. No, no sabemos, no sabemos. Yo soy muy malo reflexionado. Pero es que aquí lo que estamos haciendo, Elías, realmente es recordando cuando yo estuve ante una situación así, cómo lo manejé y cómo lo podía hacer ahora. Porque... Aunque usted me diga, mire, señora, pero yo sigo teniendo 13 años. Sí. Pero ahora usted tiene más sabiduría que el día de ayer. Y que hace dos meses. Y que hace un año. Acuérdense, hace un año... Bueno, ¿dónde estábamos? O sea, el panorama era muy diferente, ¿verdad? A cómo estamos ahora. Cambiado radicalmente. Y hace dos años ni se diga, ¿verdad? Muy, muy diferente. Entonces, esas emociones, pues nosotros obviamente las debemos de ir canalizando. O sea, a esta edad ustedes tienen un cúmulo de energías, que yo también las tuve, ¿verdad? No crean nada. O sea, eso es una gran bendición. Y tienen una gran capacidad. Yo me recuerdo a esa edad. Bueno, si ustedes tienen hermanos o conocidos que están en la universidad, uno se puede dar el lujo de no dormir en dos días. Porque usted está atareado, está generando informes y tiene que entregar el trabajo. Y esos trabajos son notas y totales que usted... Pero usted lo puede hacer. Pregúnteme a mí si se puede aguantar ya dos días seguidos sin dormir. Ya no aguanto. Es mentira. Que si me desvelo de vez en cuando, sí. Porque así lo tenemos que hacer. Por demás. Pero ya el ritmo cambia. Entonces, este cúmulo de emociones, a medida que nosotros vamos avanzando, porque nos lo está dando también nuestra misma experiencia, nosotros vamos aprendiendo a qué? A manejarlas. Porque ahí es que nosotros somos responsables ya de eso. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Ustedes a esta edad están aprendiendo. Sin embargo, ya tienen la capacidad de hacerlo. Y a todos nos sucede. Ustedes, ah, bueno, ya jugué, ya hice esto. Ahora me voy a poner las pilas y voy a comenzar a qué? Pues hacer todo lo que tengo que hacer. Porque nadie más lo va a hacer por mí, ¿verdad? Sino que lo voy a comenzar a hacer. Y que salimos adelante, lo hacemos. Eso sí, definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la invitación es hacia eso. Vamos a hablar ahora de lo que son figuras literarias. Vamos a ver tres figuras literarias. Que es prolepsis, dubitación e interrogación. A ver, vamos a recordar. ¿Será que alguien ya utilizó estas figuras literarias ahorita para lo de la tarea? No, vamos entonces a explicar cada una de estas figuras literarias. Cuando hablamos de la prolepsis, pues la prolepsis no es otra cosa que una anticipación. Por eso es que dice acá. La prolepsis consiste en un salto hacia el futuro. En relación, que son anticipaciones con respecto al presente del texto. En la narración suele ser una idea repentina sobre el futuro por parte de un personaje. Está pensando, ¿verdad? En relación a eso. Vamos a leer el ejemplo. Vamos a tratar de identificar por qué es prolepsis. Dice. De vez en cuando es bueno ser consciente de que hoy, de que ahora, estamos fabricando las nostalgias. Nostalgias. Menos mal que le he quitado. Estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro. Y esto nos lo está diciendo Mario Benedetti. De vez en cuando es ser consciente de que hoy, de que ahora, estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro. Entonces, cuando dice acá, hoy, ahora, esto es todo, vamos hablando de un presente. Pero cuando dice descongelarán, vamos hacia un futuro. Y eso es prolepsis. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amas. Como una sola flor, seremos como una flor y nada más. ¿Cómo se va acá la prolepsis? Es, bueno, bastante emotiva, ¿verdad? Bastante romántica. Porque cuando dice dame la mano, eso significa confianza. Por eso le dicen nuevamente acá, dame la mano y me amará. Si usted se fija donde dice danzaremos, amarás, seremos. Y después, nada más. Todo esto lo está utilizando en relación a un futuro. Porque dame la mano, esta acción es presente. Y danzaremos hacia un futuro. Dame la mano y me amarás. Dame la mano nuevamente presente. Me amarás sería futuro. Futuro. O sea, ¿qué pasa de un presente a un futuro? De un presente a un futuro. Una prolepsis. Por eso es anticipación. Normalmente la prolepsis se utiliza mucho en textos narrativos. Pero también lo podemos utilizar en poesía. Ya vamos a ver otros ejemplos. Cuando hagamos la actividad, la asertividad. ¿Dudas con esto? Todo claro. Prolepsis entonces es anticipación. Nos vamos hacia un futuro. En otras, así como que en palabras más claras. Vamos con la siguiente. Figura literaria que consiste en expresar una duda o un dilema que no se logra resolver. Haciendo que el emisor esté indeciso ante lo que expresa. Ejemplo. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. César Bache. En este caso, estamos viendo en qué momento se ve la duda. Ahí justo en esa frase que se está resaltando, ¿verdad? Yo no sé. En esa frase que dice acá. Yo no sé. Yo no sé. Porque hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como el odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Ahí se ve lo que es la dubitación. Porque va a expresar una duda o un dilema. Que es lo que él no sabe si esos golpes de la vida, esas pruebas, esas experiencias duras. Realmente será una expresión de un sentimiento no tan agradable de Dios, ¿verdad? Porque él no lo logra entender. Así como esos golpes de la vida. Como ya decimos nosotros los adultos. Ustedes, gracias a Dios, no, ¿verdad? Nosotros los adultos sí. Otro ejemplo. No sé a quién le toca a este poema, pero aquí usted puede tomar copia. A ver. Me vale. Ya no la quiero. Es cierto. Pero tal vez la quiero. ¿Qué expresa ahí Neruda en esos versos? Una duda sobre el amor. Y tiene duda de si la quiere o no la quiere. Exacto. O sea, no nos está diciendo Neruda, la quiero, ni tampoco nos está diciendo, no la quiero. Simplemente expresa esa duda. ¿Se entiende entonces esta de la dubitación? Sí, sí. Vamos bien. Vamos a la siguiente. Interrogación. Interrogación. Esta es la famosa interrogación retórica. Dice que esta consiste en expresar una pregunta retórica en la que el autor se interroga, pero sin obtener una respuesta ni esperarla. Normalmente esto se hace como alguien ausente, como una evocación que también se puede utilizar como figura literaria. Veamos el ejemplo. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa con zapatos de oro. ¿Cómo juegan las praderas? Entonces, aquí hay una pregunta. En este otro ejemplo. ¿En dónde tejeremos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? El mar danzará con mil olas haciendo una trenza de axa. Aquí se ve más, siento yo que se ve más claro. Porque es ¿en dónde tejeremos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? ¿A quién le está hablando Gabriela Mistral en este caso? Pues, en este poema. A alguien ausente, porque nunca va a tener respuesta. Cuando hablamos de una pregunta retórica, nunca va a haber respuesta. Y aquí siempre en Gabriela Mistral, ¿cómo juegan las praderas? Aquí definitivamente, pues igual, ¿verdad? Está haciéndose una pregunta sin esperar una respuesta. Y esa es la interrogación retórica. ¿De acuerdo? Son tres figuras, pues bastante, siento yo, identificable, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer estos ejercicios. Dice, aquella tarde sucedería lo inesperado. ¿Cuál sería en este caso? ¿Sería prolepsis? ¿Sería dubitación? ¿O sería interrogación retórica? ¿Aquella tarde sucedería lo inesperado? ¿Prolepsis? Prolepsis, muy bien, hay una anticipación. Después dice, era una noche especial para enamorarse. No sé si te iba a encontrar, pero fui a buscarte. Y cuando te miré, no lo pude resistir. Y cuando me acerqué, no supe qué decir. Y en esa noche de ti, yo quedé hechizado. Creo que dubitación. Muy bien, aquí se ve, ¿verdad? Y cuando te miré, no lo pude resistir. Y cuando me acerqué, no supe qué decir. Muy bien, ahí tenemos dubitación. Veamos otro ejemplo. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Dubitación. Dubitación. Muy bien, muy bien. ¿Con qué palabras cantaré esta tan espantosa hazaña? ¿O con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? Interrogación. Interrogación retórica, muy bien. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obis. El día en que lo iban a matar, aquí está la clave. ¿Qué vemos aquí? ¿Verdad? Prolepsis. ¿Prolepsis? Sí. Muy bien. Sí, prolepsis, ¿verdad? Ahí no nos perdemos. Bueno. Vamos a trabajar esto ahora en su libro texto. Vamos a hacer las actividades que prácticamente son estas. Y es más. 128, por favor. Voy yo, voy. ¿Qué pasó? No, que voy para el libro. A ver, por favor. Sí. Vamos a ver qué. 128 horas. Yo ya estoy listo. Va, muy bien. Voy. Me voy a esperar un momentito. Yo me atraso. Voy a ver si. Vale, muy bien. Dice. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. ¿Es tan corto el amor y es tan largo el olvido? Ahí tenemos entonces lo que ya hemos dicho. Lúbitación. Lúbitación. Entonces, hacia un futuro. Futuro. Prolepsis. Prolepsis. ¿En dónde tejemos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? El mar danzarás con mil olas haciendo una trenza de azar. Lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Interrogación rectórica. Si pueden ir, agréguenmele, por favor, rectórica. Después dice, la diferencia de la dubitación de la interrogación. Obviamente, la interrogación no puede ser una duda, porque la interrogación es una pregunta. Una pregunta que se hace el mismo hablante, en este caso el mismo poeta, o el mismo yo lírico, hacia sí mismo, lo puede hacer hacia sí mismo, lo puede hacer hacia alguien ausente, puede ser una especie de vocación, pero la interrogación retórica no puede tener respuesta. En ningún momento. Eso sí es bien importante que nosotros lo veamos. ¿Todo bien? ¿Dudas? Todo claro. Todo claro. Excelente. ¿Verdad que no son complicadas estas? Estas figuras. Están fáciles. Muy bien. Vamos a hablar ahora entonces de otro tema bien importante. ¿Qué es la cohesión textual? Que tiene que ver con lo que es la sinonimia, o esa llamada también sustitución léxica. Cuando hablamos de sinonimia, estamos hablando de lo que son los sinónimos. ¿Y para qué nos sirven los sinónimos, jóvenes? Para comparar. Muy bien. Vamos a utilizar palabras que van a tener algún tipo de relación en cuanto a su concepto, en cuanto a su significado, con el objetivo de no estar utilizando las mismas frases, ¿verdad? Eso es bien importante para tratar de darle presentación a la idea, de darle esa rapidez y que aquello suene muy bonito, ¿verdad? No exista tanta repetición. Cuando hablemos también de la cohesión textual, es importante recordar que lo que nosotros buscamos acá es escribir y redactar correctamente, de forma tal, pues que yo como emisor, porque para mí es bien fácil comunicar, ¿verdad? Voy a decir esto, voy a decir lo otro, y yo me estoy expresando de forma verbal. Pero ya al escribirlo de forma escrita, el receptor, o sea, el lector, tiene que entender exactamente lo que el emisor está transmitiendo. Eso es parte de la cohesión textual. ¿Para qué nos servirá esto en el futuro? Si yo lo quiero ver en función de una prolepsis. ¿Para qué nos servirá estar estudiando toda esta parte? Vamos a ver quién me ayuda. Cuando usted hace reportes, bueno, yo creo que ustedes ya comenzaron a trabajar ensayos, ¿verdad? Y diferentes textos donde usted tiene que, pues, hacer párrafos con su propio criterio, ¿verdad? Eso es bien importante que nosotros tenemos que estar aprendiendo a redactar. La sustitución léxica es un procedimiento que se utiliza para mantener fluido un texto de carácter formal. Cuando hablamos léxico, tiene que ver en cuanto al significado. Yo puedo sustituir la palabra, a ver, fuerte, ¿por qué otra palabra la podría sustituir? ¿Cuál, cuál? Fuerte. ¿Portaleza? ¿Hola? Fortaleza. Fortaleza, duro, muy bien. Invencible. Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Voy a relacionar estas palabras que van a tener alguna similitud en cuanto a su definición para poderla nosotros sustituir. Bueno, para ello vamos a recordar lo que son los sinónimos. Recordemos que los sinónimos son algunas de las opciones que ofrece el español a la hora de sustituir una palabra debido a que se ha utilizado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en las oraciones, el tren es el mejor medio de transporte, ¿sí? En lugar de utilizar la palabra tren, yo puedo utilizar ahora también decir ferrocarril. El ferrocarril es el mejor medio de transporte. El tren estaríamos utilizando, o sea, la palabra tren tiene relación con ferrocarril, pregunto. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí estoy utilizando los sinónimos. Son palabras equivalentes, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos. Feliz, alegre, miedo, temor, lindo, bonito, silencioso, callado, ruidoso, bullicioso. Ahí no hay ningún problema. Cuando hablamos de la sinonimia, tenemos dos clases de sinonimia. Una que es sinonimia total y una sinonimia parcial. Cuando hablamos de las sinonimias parciales, es porque ciertas palabras en otro contexto pueden utilizarse como otro significado. Entonces, esas son las sinonimias parciales. En cambio, las sinonimias totales son cuando estas palabras solo van a tener, pues, un significado y nosotros lo estaríamos utilizando en relación a este texto, a esta idea, a este sinónimo. Entonces, veamos acá. Según el contexto al que se apliquen, los sinónimos pueden ser de dos tipos. Totales, cuando dos palabras tienen el mismo significado y pueden ser intercambiadas en cualquier contexto. Por ejemplo, el gemido del animal herido se escuchaba desde lejos. Si estamos hablando de un gemido, tiene el equivalente con la palabra quejido, porque sí está emitiendo, en este caso, una expresión de queja. Sería en este caso, el quejido del animal herido se escuchaba desde lejos. Es una expresión de dolor, ¿verdad? De acuerdo al contexto. Entonces, en este caso sí están siendo utilizadas correctamente estas palabras, pero como una sinonimia total, ¿sí? Porque dice que pueden utilizarse en cualquier contexto y van a significar lo mismo. No hay ningún problema. Veamos, las parciales. Las parciales se dan cuando dos palabras significan lo mismo, solo en algunos contextos. Por ejemplo, mi equipo tuvo que jugar rudo para ganar. Mi equipo tuvo que jugar rudo para vencer. Aquí estamos utilizando la parte de la sinonimia en ganar y vencer. ¿Esas palabras se relacionan? Sí, dentro de ese contexto, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en otro contexto? Dice, tomé un atajo para ganar tiempo. Pero si yo digo, tomé un atajo para vencer tiempo, aquí vencer no aplica. Entonces, quiere decir que en este caso, en otro contexto, puede cambiar el significado. Porque realmente cuando digo, ya, tomé un atajo para ganar tiempo, ¿qué significado tiene aquí la palabra ganar? No es vencer, ¿verdad? No es vencer, sino que busquemos otra palabra sinónimo para que pueda... ¿Para tener más tiempo? Muy bien. Tomé un atajo para tener tiempo. Tomé un atajo para obtener... Le voy a copiar ahí, solo le voy a cambiar. Obtener tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es una sinonimia parcial, ¿de acuerdo? Claro, ya dentro de nosotros, cuando estemos aplicando todo esto, porque esto se va a ver, obviamente, cuando se redacta fragmentos, ¿verdad? Yo no le voy a preguntar, mire, es una sinonimia total o es una sinonimia parcial. No, a mí me interesa que usted lo pueda explicar. Pero sí, es importante que usted conozca que existen estas dos clases, ¿verdad? Las totales y las parciales. Esto también es bastante. Bueno, vamos a continuar hablando de la sinonimia, ¿verdad? Porque el uso de sinónimos permite establecer relaciones entre las diferentes oraciones, favoreciendo siempre la agotación del texto. Aquí estamos viendo cómo se está describiendo a este chico, ¿verdad? Que es alguien dulce, afable, simpático, agradable. Y todos tendrían que ser en relación. Todas estas palabras están siendo sinónimos y están en relación a esta gran cualidad. Igualidad, agradable, ¿verdad? Armonioso, cautivante, encantador, grato, agraciado, amable, bueno, gracioso, amén. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Dice, este ya es un párrafo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve eso de la sinonimia. Los alumnos conversaron acerca de la situación de los países de Centroamérica y las relaciones que mantiene con otras naciones del mundo. En otras reuniones que sostuvieron, dialogaron acerca de temas ambientales. Cuando nosotros leemos este párrafo, se escucha bastante bien, ¿verdad? No hay repetición de palabras, todas las palabras encajan muy bien. Ahora vamos a analizar estas palabritas que están resaltadas en negrita para identificar cómo se ha aplicado la sinonimia. Dice, los alumnos conversaron acerca de la situación de los países. Después, en el siguiente, en la siguiente idea, dice, ya no dice conversaron, sino que ahora dice dialogaron. Esta palabra, conversaron y dialogaron, la estamos utilizando como una sinonimia, ¿verdad? Estamos utilizando sinonimia. Nuevamente acá, países. Esta palabra, ya no usamos la palabra países, sino que ahora usamos la palabra naciones. Para crear esa cohesión textual, ese párrafo estructurado correctamente, utilizando sinónimos. ¿Esto es algo nuevo para nosotros, chicos? No. No, ¿verdad? Muy bien. Simplemente lo que estamos haciendo es, pues, estudiando lo que nosotros hacemos a diario. Y hoy, si nos vamos a ir fijando, si yo perfectamente puedo utilizar todos los sinónimos que yo conozca y los que no también, ¿verdad? Porque para eso tenemos el diccionario. Ahí no hay ningún problema. Vamos a ver ahora este video de sinonimia. Continuamos viendo los mecanismos de cohesión. Otro mecanismo es la repetición o recurrencia. Consiste en repetir una palabra o una expresión en el texto. Como vemos, es clara su definición. La repetición o recurrencia consiste en repetir varias veces dentro del texto una misma palabra. Esto ocurre más como una necesidad que como una cualidad. Y esto sucede porque, al escribir, si se quiere tener un estilo adecuado desde la estética, no es recomendable repetir las mismas palabras. Sin embargo, en algunos casos, más que elegir este mecanismo por ser una cualidad del texto, es necesario para la comprensión del mismo. Cuando la repetición se debe a un mecanismo de cohesión, se admite. Se utiliza para continuar con el tema textual o para hacer énfasis en un concepto que no puede ser reemplazado por un sinónimo, hiperónimo o un pronombre. Esto quiere decir que, por ejemplo, en textos técnicos o científicos, si se está describiendo un concepto, no sería recomendable reemplazar esta palabra por otra, por un sinónimo o por un hiperónimo, porque si la reemplazamos, entonces el texto es ambiguo con relación a lo que quiere definir. Veamos el ejemplo. La cebolla presenta un sistema radicular formado por numerosas raicillas fasciculadas de color blanquecino, poco profundas, que salen a partir de un tallo a modo de disco o disco caulinar. En conclusión, la raíz de la cebolla es necesaria para el sistema radical de la cebolla. En este texto se están definiendo algunas características de la cebolla y, como vemos, está repetida la palabra en varias ocasiones. En este texto, la repetición de la palabra es un mecanismo de cohesión y es adecuada porque se está hablando de un concepto que necesita ser explicado. En el siguiente video continuaremos viendo los mecanismos de cohesión. Bueno, aquí entonces estábamos viendo algo bien importante que hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos redactando textos científicos, no voy a sustituir cualquier palabra solo porque sí, ¿verdad? Ahí mencionaba la palabra hiperónimo. ¿Quién sabe qué es un hiperónimo? Es una palabra cuyo significado engloba el de otra u otras. O sea, por ejemplo, si digo la palabra animal, esa palabra animal es hiperónimo de qué otras palabras que tienen relación. ser vivo. Pero no cualquier ser vivo porque ahí estaríamos hablando de todas las clases de animales que existen. Todos los insectos, los, ¿cómo se llaman? Los pelinos, ¿cuáles otros? ¿Ruedores? Muy bien, los roedores. O sea, todas esas clases, ¿verdad? ¿De qué? De animales. Cuando hablamos de animales aquí nos referimos a todos, ¿verdad? Todos los que viven en forma que en la tierra, en el aire y en el mar, ¿verdad? Son los otros. Entonces, eso sí hay que tener cuidado. Ya en la parte de ciencias, pues obviamente hay que manejar muy bien los términos, ¿verdad? Y sí tener esa relación. No importa. Ahí sí no, ¿verdad? O sea, te voy a repetir un nombre porque es importante, así como ahí lo decía, de la cebolla. Pues no puedo tener, o sea, la palabra cebolla realmente tendrá otro, tendrá otra palabra que pueda funcionar como sinónimo a todo esto. No creo, ¿no? No, ¿verdad? Muy bien, a eso se refiere. Tal vez podría ser el nombre científico, pero no creo tampoco que lo utilicen así. Vamos ahorita a trabajar, antes de continuar, en la página 138, que es de lo de la cohesión textual. Porque después nosotros vamos a seguir hablando de lo que es la tilde terminada en los anteriores. Vamos a buscar, por favor, la página 138 de su libro. ¿Qué es lo que se refiere? Aquí tenemos lo que son las actividades de la sinonimia. Y vamos a explicar esto. Dice, uno de los ejemplos con el tipo de sinonimia, eso es en uno, ¿verdad? Que se establece entre cada pareja de palabras. Dice, di en voz alta la oración. ¿En qué otro contexto puedo utilizar la palabra oración? Porque aquí estamos hablando que lo hace en relación a un ruego, ¿verdad? A una súplica, a un rezo. Sí, a un rezo también. Porque después dice, di en voz alta la pregada. Vale, ahora, mi pregunta es, la palabra oración, ¿en qué otro contexto se puede utilizar y tiene otro significado? ¿Una oración textual? Muy bien. Un análisis de oración, ¿verdad? Esa oración textual que nosotros analizamos en lengua, definitivamente. Entonces, por eso se convierte en una sinonimia parcial. Después dice, no hallé mis anteojos, no encuentro mis gafas. Ahí tenemos dos ejemplos de sinonimias. ¿Dónde se dan las sinonimias? En los verbos de allí en encuentro y anteojos y gafas. Excelente, muy bien. Fíjense, esto es bien importante. Porque de repente, bueno, yo no encuentro realmente cómo escribir la forma ayer, que viene de hallar. Si usted hace referencia a este verbo, usted lo va a escribir con h y siempre con doble l. ¿Sí? Porque hallar, por ejemplo, haya, perdón, vamos a hacer esa, ¿verdad? O sea, haya, con h y con ye del verbo haber. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo relacionemos. Entonces, cuando dice, halle, no halle, no halle, mis anteojos, que es equivalente a decir, no encuentro mis gafas. ¿Sí? Siempre lo voy a escribir con h y con doble l. Porque hace referencia a encontrar. Claro, vamos a aprovechar aquí esta relación de estos perros. Y exacto, anteojos y gafas, no se utiliza en otro contexto con otro significado. Por eso es una sinonimia total. Cuando hablamos igual, ¿verdad? Ese can, dice, ganó el concurso. Entonces, can engloba al concepto. Perro, ¿verdad? Perro. Exacto. Entonces, estamos, y no se utiliza en otro, con otro significado, en otro contexto. Entonces, nuevamente estamos ante una sinonimia total. Total. Muy bien. ¿Sí? ¿Duras con esto? Para mí todo, Cleo. Excelente. Vamos a ver la otra. Escribe un sinónimo en cada serie. ¿Qué relación tienen entonces las palabras soberano, monarca, majestad? Y en base a eso usted me va a escribir un sinónimo. Bueno, vamos a hacerlo entre todos. Bueno, me avisan que escribieron. Yo estaba pensando en realeza, pero no sé. Soberano, monarca, majestad. Rey, sí, sería bien. Rey, realeza, muy bien. Y en vástago, descendiente y retoño. Heredero. Heredero, muy bien. Señora, en la de soberano también puede ser emperador. Emperador, sí, sí, podría ser emperador, muy bien. Y príncipe, señor. Déjeme ver, sí, también podría ser un título. En doncella creo que sería dama. Podría ser dama, muy bien. Yo creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Después dice, escribe un párrafo a partir de una de las series. Tendríamos que tratar, por ejemplo, si yo utilizo esta serie, es vástago, descendiente, retoño, hacer ahí un par de ideas donde yo pueda relacionar estas palabras. Hagámoslo, por favor. Esto le va a quedar cortito, no nos va a quedar tan largo. Para que ya lo vayamos haciendo. Mientras ustedes hacen eso, voy a... Perdón, porque cuando estoy compartiendo pantalla, no veo los mensajes. Ah, va, muy bien. Aquí estoy leyendo cabalos, ustedes me están escribiendo. Rey Heredero. Ah, señorita también dice, en este caso aquí va el Chelsea, donde está doncella, moza, damisela. Muy bien. Entonces, ahí usted termina la selección del libro, por favor. Y vamos, en este caso, a continuar, muy bien, con esto de la parte ortográfica, de la tilde en los adverbios. Aquí me voy a adelantar mejor y vamos a ver primero esto. Recordemos que el adverbio es una palabra invariable. ¿Quién se recuerda qué significa cuando decimos que tenemos una palabra invariable? Que no cambia. Muy bien, excelente, que no cambia. Y a eso se refiere, porque no admite morfemas, ni de género, ni de número. Entonces, tenemos infinidad de ejemplos, de adverbios que pueden estar indicando lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Cuando nosotros pedimos permiso a nuestros papás, ¿cuál es la palabra favorita de ellos? Porque queremos hacer algo nuevo y algo genial para nosotros que nos dicen ellos. Normalmente, pues solo a mí me decían, esa palabra, no. No. No, ese es un adverbio de duda. Y así como que aquello, ya me va a decir que no, ni le voy a preguntar, o mejor sí le voy a preguntar. Y de repente le dicen, sí, ese es un adverbio de afirmación. Entonces, cuando hablamos de negación, ahí cabe la palabra nunca, ¿verdad? No, de duda. La palabra quizás, tal vez. Y hay infinidad, ¿verdad? De adverbios. Lo importante acá que nosotros vamos a recordar es que estas palabras, por eso son palabras invariables, porque no admiten esos morfemas, ni de género, ni de número. Bueno, el adverbio es bien importante porque funciona en relación a un verbo, a otro adjetivo o a otro adverbio. Si yo, por ejemplo, solo digo la palabra hoy. Ese es un adverbio, ¿verdad? Un adverbio de qué. ¿Qué me indica hoy? Eso es tiempo. Pero si yo, por ejemplo, hoy lloverá, ya tiene sentido. Y estoy utilizando un verbo. Y a eso se refiere. Por eso el adverbio siempre va a complementar a otras palabras. Por ejemplo, en la oración, llegó ayer. ¿Qué palabra me indica acción en este caso? Llegó. Llegó. Correcto. Y cuando dice ayer, la palabra ayer es su adverbio. ¿De qué clase de adverbio? Eso implica tiempo. Entonces, aquí estoy viendo como ese adverbio de tiempo complementa al verbo llegó. Llegó muy contento. Ya vimos que en este caso llegó es el verbo. ¿Qué clase de palabra sería en este caso muy? Es un adverbio que me indica cantidad. Que viene de mucho. Pero la palabra contento, ¿podría ser adverbio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿O será otra clase de palabra? Yo creo que es otra clase de palabra. Muy bien. Porque aquí estamos analizando que es un adjetivo. ¿Cómo voy a saber yo si realmente la palabra contento es un adjetivo? El adjetivo es una palabra variable. Quiere decir que puede cambiar en cuanto a género. Si yo digo llegó muy contento, ¿a quién se refiere? ¿A él o a ella? Hagamos el cambio, cambiémosle el género a esa palabra. Llegó muy contenta. Cuando yo digo utilizo esa palabra, que me está dando una cualidad de ella, porque dice llegó muy contenta. Entonces, contenta en este caso es un adjetivo. Quiere decir que en este contexto llegó muy contento. Realmente, este adverbio, que me denota cantidad, está funcionando en relación a este adjetivo. Ya comprobé que es un adjetivo, porque cambia en cuanto a género y en cuanto a número. También puede cambiar. Vaya, yo puedo decir, venían muy contentos o venían muy contentas. ¿Sí? Para que ustedes tomen cuenta. Y ahí ya estoy, en este caso, confirmando que la palabra contento sí es un adjetivo. ¿Qué les parece eso? Bien importante, ¿verdad? Lo bonito es que nosotros lo utilizamos perfectamente, porque somos nativos en el español, ¿verdad? Es una gran ventaja. ¿Cómo le explica a usted esto, por ejemplo, a un inglés, verdad? O a un, ¿qué? Alemán. O sea, ya, explicarles esto. Y sin embargo, ellos tratan, ¿verdad? De irlo aplicando correctamente. Vamos a fijarnos ahora el adverbio, cómo funciona con otro adverbio. Dice, llegó demasiado tarde. Demasiado, nuevamente, estaríamos hablando de un adverbio de cantidad y tarde estamos hablando de un adverbio de tiempo. Correcto. Entonces, aquí estamos viendo cómo un adverbio puede complementar a otro adverbio. Si yo digo, por ejemplo, llegó tarde, no hay ningún problema. Pero cuando yo le agrego, llegó demasiado tarde. O sea, estamos hablando que se pasó de límite, ¿verdad? Eso es de importante. Y este es el tema en sí. Muchos adverbios se derivan de un adjetivo al que se le agrega el sufico mente. Entonces, estos adverbios son las únicas palabras que se pronuncian de manera natural y no empáticas con dos sílabas tónicas. Entonces, por ejemplo, yo digo, ávila. Ese es un adjetivo. Pero cuando yo le agrego la terminación mente, ahora esta palabra deja de ser adjetivo y se convierte en un adverbio. Entonces, cuando yo lo pronuncio, tengo esa doble fuerza de voz. Yo digo hábilmente, ¿sí? Que se da esto. Sin embargo, a la hora de clasificar la palabra, lo voy a hacer con esta fuerza de voz. Al inicio, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de una palabra sobre esdrúcula. Miren, tanto que nosotros debemos de tener cuidado en nuestro idioma, ¿verdad? Y en algo tan sencillo, que lo utilizamos así como que en todo momento, pero nunca me había tomado la molestia. Hacemos nosotros de analizar qué es lo que estoy haciendo. Vamos a leer entonces esta información. La tilde en los adverbios terminados en mente. Un adverbio es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Respondiendo a preguntas, por ejemplo, cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras. Esta función es llamada función adverbial y puede ser llevado a cabo por palabras aisladas, son los adverbios o por grupos de dos o más palabras que se les llama también locuciones adverbiales. O sea, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en este caso, estas palabras se van a convertir en palabras compuestas, ¿sí? Porque yo a ese adjetivo le voy a agregar la terminación o el sufijo mente. Y aquí tenemos estos ejemplos. Ojo acá. Si el adjetivo tiene tilde, entonces cuando yo voy a formar el adverbio, porque estoy agregando la terminación mente, lo voy a escribir con tilde, lo va a conservar. Sin embargo, si tengo el adverbio sin tilde, no hay ningún problema y así se mantiene. No le voy a escribir tilde. O sea, cuando el adjetivo pasa a ser un adverbio, porque le estoy agregando la terminación mente y tiene tilde, simplemente lo conserva. Y si no tiene tilde, pues no tiene y yo no se la coloco. ¿Qué otra cosa es importante recordar? Que de todos modos ya vamos a ver también el video, por eso lo voy a adelantar. Cuando hacemos este cambio, siempre, siempre el adjetivo tiene que estar en femenino, si es de doble terminación, ¿verdad? Ese adjetivo, o sea, aquí el adjetivo fácil no hay ningún problema, pero rápido, ¿sí? Rápido, si yo estoy utilizando el adjetivo rápido y lo voy a convertir en adverbio, lo voy a hacer y tengo que utilizar el femenino. Entonces, yo no digo rápidamente, ¿verdad? Decimos rápidamente, eso es bien importante. Igual acá, ¿verdad? Que viene de lento, usted no dice lentamente, decimos lentamente, sano. Cuando yo agrego la terminación mente, siempre lo voy a usar en femenino, sanamente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos cortés, tiene tilde, al formar el adverbio yo lo voy a conservar, cortésmente. Entonces, esta palabra deja, bueno, deja de ser adjetivo, dejaría de ser también una palabra aguda para ser ahora un adverbio, y se va a convertir en una palabra esdrújula. Por eso es importante tener en cuenta siempre estas reglas, ¿verdad? Porque de acuerdo a cómo yo lo esté utilizando, va a ir cambiando. Rápida, formamos ahora rápidamente. Lenta, lentamente. Sana, sanamente. Magistral, magistralmente. Esto es lo que ya habíamos visto. Vamos a recordar esto también. Estos adverbios deben llevar la misma acentuación que el adjetivo que los originan. Si los adjetivos, lo que les estaba comentando, ¿verdad? Si los adjetivos de origen no llevan tilde, los adverbios tampoco se tildarán. Clara, claramente. Burlona, burlonamente. Sin embargo, cuando el adjetivo del cual se originan estos adverbios, que les estoy agrando la terminación mente, presenta tilde, ésta se debe mantener en el adverbio formado. Por ejemplo, cortés, cortésmente, hábil, hábilmente, óptimo, óptimamente, fácil, fácilmente, etc. Son reglas bien importantes. Vamos a ver este otro video para ya ir cerrando el... Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a ver cómo se forman los adverbios terminados en mente. En español es posible construir un gran número de adverbios de modo es decir, de palabras que indican cómo se realiza la acción que expresa un verbo a partir de adjetivos Para ello, solo es necesario añadir al adjetivo la terminación mente aunque siguiendo unas reglas que vamos a ver ahora Recuerda que todos los adverbios son invariables es decir, no tienen masculino o femenino, ni singular o plural o plural o plural o plural o plural o plural o plural, ni singular o plural Los adjetivos con distintas terminaciones para el masculino y el femenino forman el adverbio partiendo del adjetivo en femenino terminado en –a- y se le añade –mente y se le añade – ¿Tranquilo? tranquilamente Fui sola porque quería dar un paseo tranquilo es un adjetivo que califica al nombre paseo tranquilo es un adjetivo que califica al nombre paseo estuve paseando tranquilamente por el bosque tranquilamente es un adverbio que califica al verbo pasear cómodo cómodo cómodamente viajar en tren es muy cómodo Me gusta viajar cómodamente en tren Y los adjetivos que tienen la misma terminación para el masculino y el femenino es decir, los terminados en e o en consonante forman el adverbio añadiendo al adjetivo el sufijo mente breve brevemente Fue una reunión muy breve Solo hablé con ellos brevemente fácil fácilmente El español es un idioma fácil Aprende español fácilmente Cuando en una frase hay dos o más adverbios terminados en mente esta terminación solo se pone en el último adjetivo y el resto deben ir en su forma femenina acabada en A Tienes que contestar a las preguntas rápida y correctamente no rápidamente y correctamente Los adverbios terminados en mente tienen una acentuación especial son las únicas palabras que tienen en español dos sílabas tónicas es decir, con acento la sílaba tónica del adjetivo del que parten la men y la men de mente se mantiene la acentuación de los adjetivos y solo llevan tilde si el adjetivo tiene tilde educado educadamente se mantiene la acentuación de los adverbios regular regularmente regularmente rápido rápido rápidamente rápidamente cortés 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 cortésmente ¿Has entendido cómo se forman los adverbios terminados en mente? ¿Has entendido? ¿Has entendido? ¿Has entendido? ¿Has entendido? ¿Has entendido? ¿Has entendido? Bueno, muy bien yo creo que con estas reglas nosotros pues estamos ya terminando de afianzar realmente estas reglas ortográficas ¿verdad? eso es bastante importante para nosotros también poder en un momento determinado aplicar bien toda esta parte de lo que es la cohesión textual ¿verdad? porque también tiene que ver mucho con la parte de la ortografía vamos ahora a la página 139 por favor bueno, si no hay duda ¿verdad? estos temas son bastante bastante importantes para nuestro día a día ¿verdad? no solo para el área de lengua sino que en todo momento que nosotros escribimos que nosotros nos comunicamos de forma verbal y también de forma escrita ¿verdad? sobre todo de forma escrita bueno estamos entonces ahí en la página 139 dice la primera actividad ¿si la estamos viendo chicos? sí gracias completa la tabla con los adverbios a partir de los siguientes adjetivos entonces aquí vamos a aplicar las reglas que estamos viendo el adjetivo es honrado y esto termina bueno tiene una doble terminación ¿verdad? este adjetivo porque puede utilizarse en masculino y puede utilizarse en femenino entonces siempre este adjetivo cuando yo lo transforme en un adverbio lo voy a utilizar ahora en femenino entonces voy a decir honrada mente cordial aquí no hay problema porque no admite una doble función el adjetivo ¿verdad? yo lo utilizo para femenino o masculino independiente entonces yo solo le agrego la terminación mente y escribimos entonces ahora cordialmente vaya haciéndolo por favor para darle a la parte dócil dócilmente mínimo mínimamente y siempre teniendo en cuenta cuando yo estoy utilizando el adjetivo con tilde al formar el adverbio que le estoy agregando la terminación mente yo voy a tener cuidado voy a conservar esa tilde ¿verdad? no me la voy a comer y no la voy a perder sino que simplemente la escribo completito mínimo mínimamente y vamos a responder esa pregunta ¿por qué no se tildan algunos adverbios? ¿por qué los adjetivos con los que se tomaron no llevan tilde? excelente así de fácil porque los adjetivos con los cuales tienen de los cuales se están retomando gracias no llevan tilde muy bien dice el número 2 corrige las palabras mal escritas diplomáticamente ¿hay error en ese adverbio? sí la tilde muy bien la tilde no está colocada correctamente ¿verdad? diplomáticamente entonces la tilde tiene que estar en esta sílaba que sería última penúltima antepenúltima trans antepenúltima ¿verdad? esta es una palabra sobre drújula directamente ¿está bien escrito? esa palabra ¿está bien escrita? perdón sí sí ¿verdad? muy bien cordialmente ¿cuál es el error ahí? no tiene que llevar acento muy bien no tiene que llevar esta tilde ¿verdad? tenemos que eliminarla entonces la válvula la escribimos nuevamente la escribimos sin tilde tenazmente la misma situación ¿verdad? en este caso no tiene que llevar tilde porque viene de tenaz y esa palabra no lleva tilde entonces al formar el adverbio yo voy a respetar eso y lo voy a escribir sin tilde dice acá unas preguntas ¿qué reglas ortográficas aplicamos? a partir del adjetivo ¿verdad? si el adjetivo lleva tilde entonces al formar el adverbio tiene que conservar la tilde y si no lleva tilde pues entonces no le escribimos tilde ahí estarían las reglas así como que con nuestras propias palabras ¿de acuerdo? vayamos haciendo el libro siempre ¿verdad? por favor eso es bien importante si no hay dudas entonces siempre recordar que pueden ver las clases del MINET ¿verdad? a través de la televisión nacional o escucharlas a través de la radio nacional así que muchísimas gracias gracias por su atención y por su participación ¿verdad? muchísimas gracias por todo lo que hemos trabajado